¿Qué es el FAQ? Yo tengo un par de preguntas. Bueno, tengo un huevo porque soy novato en esto, pero poco a poco. La primera tiene que ver con el tema de las guitarras. Si yo tengo dos guitarras tocando más o menos lo mismo, pero la de mi colega, que es el bueno, entre acordes, mete algún adorno, dibujo, etc. Y yo que soy del Manta, toco solo los acordes, debería grabar dos pistas por guitarra y panearlas. Y si es así, cada una a top izquierda, tal, tal, tal. Bueno, esto hice un vídeo hace muy poco, no sé si lo viste, que hablo sobre dual tracking, quad tracking, etc. Y en qué momentos usar cada uno de estas técnicas. Yo te diría que si no hay grandes cambios entre las dos guitarras, no hace falta que os grabéis dos veces cada uno. Vale, podéis hacer, si hacéis más o menos lo mismo, pero uno de estas, en partes puntuales, no le va a restar solidez. Lo de que se grabe dos veces o cuatro es para que no se pierda solidez. Pero bueno, en ese vídeo lo explico todo muchísimo mejor. Dale un vistazo. Y lo que también me dices, la otra es que estoy usando Superior Drummer, y me pasa que cuando cargo algún preset de esos que suenan de la hostia, Andy Snip, etc., ¿tú crees que es suficiente con el procesamiento que llevan? Porque me pasa sobre todo con los overheads, que es como que me suenan poco cuando lo mezclo. Y si lo subo del mixer de Superior Drummer, como que se ensucia cuando suenan. Un saludo, tienes un canal cojonudo. Muchísimas gracias, Elmo. Pues a ver, el Superior Drummer 3 tiene un montón de presets que son perfectamente usables. Pero estos en concreto que tú dices de Andy Snip, es verdad que algunos tienen los platos un pelín bajos. A ver, si subes los overheads, lo que pasa es que te va a subir también el sonido que está entrando por esos micrófonos. O sea, está hecho de tal forma Superior Drummer que representa fielmente cómo suena un micro de overhead. O sea, un micro que también va a captar todo el kit. Están en los aéreos, también te coge toms, caja, bombo, etc. Entonces, o subes de forma manual los platos que tú quieras, ¿vale? Le das al botón derecho en Superior Drummer y subes el volumen de ese plato solamente. O utilices alguna técnica, por ejemplo, para filtrar la batería. Puedes, por ejemplo, hacer un filtro de graves para quitar todos los graves por debajo de 500, 600 Hz. Y de esa forma, pues se quedará un poquito más claro. Pero vamos, puedes usarlos perfectamente bien. O sea, están pensados para eso. Luego, por último, decías, cuando ya he terminado de grabar las pistas MIDI, baterías, sintes, etc. ¿Es conveniente pasarlas a audio y luego aplicarle los plugins o es mejor hacerlo sobre el MIDI? Pues depende de lo que te dé tu PC. A ver, si te deja utilizar el instrumento virtual, yo prefiero utilizarlo sin renderizar. Que es a lo que tú haces referencias. Yo no lo haría porque, o sea, si no es estrictamente necesario. Porque cualquier cambio que tengas que hacer, por ejemplo, en la pista de, yo qué sé, un bombo que he metido de más o un plato que lo quiero cambiar, pues ya no puedes porque ya tienes el audio hecho. Entonces, siempre que puedas, pues yo trabajaría con la pista MIDI. Si ves que el ordenador empieza a ahogarse mucho, va lentísimo, aún subiendo el baffle, el tamaño del baffle, para que mezcles con un poquito más de soltura. Si aún así ves que te está renqueando y no le cuesta, pues si lo pasas a audio, aunque no sea lo ideal. Lo ideal para mí, claro. Bueno, Edu Matu me dice, para el próximo FAQ, ¿cómo empezaste en el mundillo de la producción? ¿Qué te motivó? ¿Vives a día de hoy de ello? Gracias, men, aprecio mucho tu trabajo. Pues muchas gracias, Edu, por simplemente estar aquí, en el canal. Y a ver, yo empecé en el mundillo de la producción porque, pues como tanta gente que le gusta el metal, yo empecé escuchando metal de pre-adolescente, podríamos decir. Me gustaba la batería, pero no podía tener una batería en casa. Me compré un bajo, empecé con bandas locales, etc. Y, pues me llamaba mucho la atención lo de poder grabar mis canciones, porque, claro, hacíamos canciones y queríamos grabarlas. Entonces, con eso empecé a investigar, investigar, investigar la forma de poder grabarme con un ordenador súper antiguo, un Pentium 150 MHz, vamos, una cosa loca, con 16 MB de RAM y 1 GB de disco duro. Una auténtica maravilla de la ingeniería. Y, bueno, simplemente pues hacía pruebas, trataba de grabar todo con micrófono, luego empecé a enchufar por línea. Descubrí, así, en mi cabeza, la grabación multipista. Yo pensaba que había descubierto, vamos, una revolución y eso llevaba inventado ya años y años. Pero era un crío, era un adolescente. Ahí ya de 17, 18 años. Y me motivaba, pues eso, poder grabar mis canciones y luego con el tiempo, pues simplemente ir consiguiendo mejor sonido. Con el auge de internet yo veía que mucha gente subía sus producciones, entre ellos Hola Englum, cuando no era nada conocido, el Misa Mansur, toda esta gente que hoy en día son grandes de la guitarra, pues en su día estaban en los foros de Andy Snip, The Ultimate Metal, 9BC que eran, ya todos estos foros creo que ni existen. Pero muchos de ellos subían producciones caseras en home studio que yo veía que sonaban brutales. Entonces, era como, coño, ¿qué hace esta gente para que le suene tan cojonudo? Yo tengo que aprender esto. Y poquito a poco fui aprendiendo a hacerlo. También me preguntas que si vives a día de hoy de ello. Pues afortunadamente sí. Soy trabajador autónomo, no sé en otros países como sea, pero bueno, aquí en España un autónomo de toda la vida. Que la verdad es que, bueno, pues tiene su parte buena, su parte mala. Tiene su parte mala de que no tienes un sueldo asegurado todos los meses, como tienes en una empresa, pero tienes tu parte buena, que es que te dedicas a lo que te gusta. Entonces, bueno, pues se puede vivir a día de hoy de la producción y de la música, pero tienes que montártelo, tienes que trabajar muy duro para ello. Y bueno, no centrarte solamente en una cosa. Yo tengo muchas fuentes de ingresos. Por ejemplo, una fuente grande, pues es las mezclas, las masterizaciones, el trabajo que yo hago para otras bandas, gente que me quiera contratar para que le mezcle, le grabe incluso. De hecho, ahora me voy a mudar un estudio brutal que pronto podréis ver en el canal. Y por cierto, si tú quieres contratarme, quieres que me encargue de tus producciones, puedes entrar en mi página, que te la dejo en la parte superior, y ver trabajos que he hecho para otras bandas, para que veas trabajos finos, finos. Otra fuente es Patreon, toda la gente que me está apoyando en Patreon. Otra fuente son los cursos, los cursos de pago que tengo, que también lo podéis ver en la página que os he dejado antes. Y que, por cierto, voy a potenciar muchísimo más. Ahora estoy con todo el tema de la mudanza y casi no saco tiempo para hacer vídeos. Veréis incluso que he bajado un poquito el nivel de subir vídeos. Pero bueno, esto volveremos a la normalidad dentro de muy poco. Por eso también es una pequeña parte. Y luego hay pellizquitos muy sutiles, pero bueno, para un autónomo todo está bien, que son, por ejemplo, los ingresos de la publicidad de YouTube, aunque cada vez es más difícil porque cada vez te desmonetizan por cualquier chorrada los vídeos. Pero vamos, resumiendo, sí, vivo a día de hoy de la música y la verdad es que muy orgulloso y con muchas ganas y con mucha ilusión por lo que viene en el futuro. Saint Apocalypse me dice, Muy buenas, tengo una consulta. Estuve buscando algún plugin para generar la famosa bomba de graves o drop bomb. Antiguamente tenía un VST, que no recuerdo el nombre, que lo usaba en los breakdowns, etc. ¿Conoces alguno? Si es gratuito, mejor. Y si no es mucho pedir, una mini explicación de cómo implementarlo sin que se ature toda la mezcla. Desde ya, muchas gracias. Sigo el canal desde el principio. La verdad es que me ayudó muchísimo. Aprendí muchísimas cosas. Infinitamente agradecido. Saludos de Argentina. Pues muchísimas gracias a ti también, Santi, por seguir el canal... Bueno, Santi, no. Saint Apocalypse te cambia el nombre así rápidamente. Y a ver, yo te digo el que yo uso. Gratuito no conozco ninguno. Sé que existen por ahí samples directamente, o sea, el sonido de la bomba de graves para descargar. Por ejemplo, Panda Audio tiene, pero no me suena que sean gratuitos. Y estos los puedes usar. Pero yo cuando tengo que utilizar estas bombas de graves, lo que utilizo es un plugin llamado Subdestroyer de JST, de Joey Sturgey Stones, que te permite generar el tono que tú quieras. Por ejemplo, en la frecuencia que te dé la gana, yo generalmente lo asocio. No sé si estáis viendo que dice los hercios, aquí abajo, vale, en esta parte. Que dice los hercios y la nota a la que corresponde esa frecuencia. Y hay dos opciones. O el Fire, como aquí dice. No sé si, bueno, los que estéis con móviles, tablets, etcétera, seguramente no estéis escuchando nada. Voy a poner una frecuencia más alta. Vale, esto es para que te haga, digamos, una nota estática. Puedes hasta 20 hercios. Aquí no estáis escuchando nada porque, ya digo, incluso como no tengas un buen subwoofer o tengas unos conos muy grandes, prácticamente ni lo oyes. Y luego hay otra opción. Bueno, puedes cambiar también la forma. Si quieres que sea tipo Square, tipo Sau, lo que quieras. Y también puedes utilizar el Trigger. El Trigger, digamos que es la forma más convencional. Y puedes elegir la frecuencia en la que arranque y la frecuencia en la que termina. Puedes elegir su duración. Por ejemplo, vamos a ponerlo un poquito más agudo, que empiece en 100 hercios, por ejemplo. Vale, y duración, si queremos que sea más largo. Vale, lo configuramos como nos dé la gana. La forma de utilizarlo, pues, o haces una nota normal y corriente, vale, la tocas con tu teclado. O puedes automatizar este botoncito de Trigger, que es lo que yo suelo utilizar. Agregamos este Trigger Fire y simplemente, pues, eso. Lo automatizamos, decimos que suene en esa nota y cuando pase por encima, secuenciador, pues, dispara la nota. Tal y como nosotros lo hayamos configurado. Cain Lust dice, me parece delegnable que haya gente exigiendote responder. De verdad, subes contenido profesional y didáctico de forma gratuita. Vergüenza, me da esa gente. Muchas gracias, Cain, por tu apoyo. Ariel Panteón va más o menos en la misma línea. Me dice que, bueno, que esta sección le gusta mucho. La predisposición para enseñar. A ver, es un poco un apoyo porque en el FAC 5, bueno, en el FAC 4 me parece que fue, hubo mucha gente que me empezó a echar mierda, decirme que es que me salto sus preguntas, que es que les ignoro, que es que no contesto, que contesto lo que me da la gana, que no sé qué. Entonces, lo comenté en el FAC 5 y hubo gente, pues, como Ariel y como Cain, que me apoyaron y yo os lo agradezco, chicos. Bueno, más gente también me lo dijo. Y, bueno, pues es que esto es así. De hecho, últimamente YouTube está promocionando mucho mis vídeos y está apareciendo mucha gente que llega de nuevas, que no son suscriptores y, bueno, pues se dedican a poner comentarios, plan, tiene puta idea, no sé qué, no sabes. Pero además es que da mucha pena porque mucha gente se dedica a hacer comentarios destructivos. O sea, no es decir, oye, esto lo has dicho mal, porque evidentemente yo me puedo equivocar y seguramente que me he equivocado muchas veces o no he dado información exacta. También, yo que sepáis que yo no me hago guiones. Yo me pongo a hablar, a hablar, a hablar y hay veces que cuando me veo, cuando veo lo que he hablado, pues hay veces que no he dicho o no he hecho una explicación súper técnica de algo o a lo mejor no he matizado bien algún punto y, joder, hay gente que se dedica nada más que a, joder, a sacar la puntilla, a que no, te has equivocado. O sea, tú entras en un canal que tienes a una persona que, coño, que te está demostrando lo que hace, porque yo lo estoy demostrando con los Mezclando Metal, con las muestras que tengo de audio de las bandas con las que trabajo, que si a ti te gusta lo que yo hago y quieres aprender de lo que yo enseño, pues perfecto, pero ¿qué necesidad tienes de ir a darle por culo a una persona que está ofreciendo su ayuda de forma desinteresada? O sea, entrar a darte por culo, a decirte es que no sabes, es que no sabes, es que esto no lo has puesto bien, es que esto no, en vez de negro has dicho no, gro. Y no, te has equivocado, has metido una O y era una E. ¿Vale? Que hay gente que comenta así. Hay haters que son, vamos, la hostia, pero bueno, es que es lo que hay. Sinceramente lo que me dan es pena. Más que rabia de que pongan ese tipo de cosas, me dan pena de que haya gente tan triste que realmente tenga que ir a eso, ¿vale? Y hablamos de la gente que va a molestar, porque si vas a matizar algo que he dicho mal y muchas veces me han corregido y lo agradezco que me digan, oye, pues esta explicación no es todo lo correcta que debería ser o has mezclado un par de conceptos, esto no es esto, es lo otro. Perfecto, o sea, ese tipo de explicaciones, guay, yo las dejo, ningún problema. Pero las explicaciones, o sea, las críticas destructivas en plan hater, la verdad es que me dan bastante pena. Que haya gente con tanto tiempo libre y tan poco aprovechado como para hacer ese tipo de cosas. Porque la gente que tiene de verdad un proyecto de vida, un proyecto que de verdad disfruta de las cosas que hace, no está para verter odio, o sea, no está aprovechando el anonimato de internet para meterme con otras personas. Vale, yo no voy a entrar nunca en el canal de alguien que no toque bien o que no explique bien algo de producción a corregirle. Yo estás poniendo mal. No, no me vas a ver hacerlo, porque tengo muchas cosas que hacer como para estar molestando a otros. Bueno, Deathcore y Manson decía que la mayoría de ruidos estática, esto va a ser una puntualización, por no decir el 99,99, que esto lo hablamos también en el FAC 5 y yo dije un montón de opciones y se me pasó la más importante, que es la que está diciendo Deathcore, que también lo dijo Rubén Granadillo, que es un Patreon del canal, que últimamente no me hablas, te estoy echando ya de menos, no me dices nada, a ver si me mandas un mensaje, cabrón, y me dices, yo qué sé, cómo te va la vida. Me dice que el 99% de los ruidos estática se reducen con una tierra física, que es un cable de cobre que va de la instalación eléctrica al suelo. A ver, es que aquí, por ejemplo, en Europa o bueno, en España, no lo sé, aunque no en todos sitios, por lo general los enchufes llevan toma de tierra, que esta toma de tierra es lo que dice, con la tierra física, que es lo que te quita ese ruido de estática, que es por lo que muchos dispositivos llevan este botoncito de Ground Lift, para si tienes toma de tierra o no la tienes. Entonces, claro, yo muchas veces eso lo doy como que es tan obvio que no lo nombro, pero es que es verdad, que luego muchísimos problemas de ruidos de estática vienen por eso, o sea, esos ruiditos que la gente tiene de fondo, de forma constante, es por eso. Entonces, alguien por ahí, ahora si veo el mensaje lo diré, me parece que lo dijo Rubén Granadillo, luego de un Furman, de un estabilizador Furman, que son aparatos que lo que te hacen es, digamos, servir como esa toma de tierra, aunque no la tengas. Con eso también se solucionarán muchos problemas, porque hablamos también de historias USB, tal, que luego el usuario que lo dijo, al final también comentó que no, que no le solucionó nada, así que, bueno, pues nada. Cerve79 dice, hola, se escucha un chispeo en los plugins de guitarra y bajo, como palomitas, y por línea igual, ¿qué es? Pues a ver, esto, bueno, te dan una explicación, aunque yo no estoy totalmente de acuerdo, yo creo que es mucho más simple. Tenemos asociado a que baja latencia es bueno, mucha latencia es malo. No siempre hay que tener una baja latencia, y no siempre la latencia alta es mala. Me explico, cuando tú tienes que grabar, por ejemplo, en tiempo real una guitarra, si pones la latencia al mínimo, 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 tu ordenador necesita mucha potencia para poder realizar esa conversión de audio en tiempo real, porque no solamente está trabajando la interfaz, también está trabajando la CPU de tu ordenador o tu ordenador en sí. Entonces, si pones la latencia muy baja, hay gente que pone cantidades de buffer, pues eso, 8, 16, súper bajas, si tu ordenador no da abasto, no tiene capacidad para, digamos, manejar esta señal en tiempo real, se produce ese chip por roteo, que tú dices, que es como palomitas, y eso pasa mucho también con los Asio For All, que el Asio For All es cuando tenemos una tarjeta de sonido integrada en el PC, que no está dedicada a la música, y con los drivers Asio bajamos la latencia al mínimo. Yo la latencia recomendable para grabar son 128 milisegundos, que es la que yo uso. En Studio One, que tengo latencia de entrada 6,55 milisegundos y latencia de salida 6,55, o sea, sumando los dos, unos 13 milisegundos de latencia. 13 milisegundos no es nada. Chicos, un milisegundo es una milésima parte de un segundo. O sea, imaginaos, un segundo, la milésima parte, pues 13 milisegundos. Es que, es que nada. O sea, es que si lo reduzco al mínimo, a 8 muestras, esto puede ser que me pegue esto un petardazo, a 16, vamos a ponerle 16, 2 milisegundos, 4 milisegundos en total, tendría. Es que de 4 a 13, hablamos de milésimas de segundo, yo creo que la diferencia no es tan grande. Pero bueno, hay gente que dice que sí, que para ellos es súper incómodo, pero yo recomiendo 128 muestras, o 128 samples, o el buffer size, para grabar. Y cuando vayáis a mezclar, por lo menos en 1024 o superior. Porque cuando vas a mezclar, ya no necesitas que esa respuesta sea tan rápida. Por ejemplo, a 1024, que es como yo trabajo habitualmente cuando mezclo, tenemos 48 milisegundos de entrada y de salida. O sea, 50 y 50, unos 100 milisegundos. O sea, 0,1 segundos. O sea, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto supone eso desde que le das al play hasta que empieza la música a sonar? Pues prácticamente nada. Entonces, ya digo, hay que distinguir un poco estas dos opciones, y tu ruido seguramente venga por eso. Porque estás poniendo una latencia muy baja. Pueba con 128, y verás como la cosa mejora. Y luego Saúl Nicolás dice, hola, ¿puedo usar técnicas de metal para cuando se puede hacer? ¿Cualquier género musical? Por supuesto que sí, lo puedes usar para lo que quieras. De hecho, ecualización, compresión, este tipo de técnicas son comunes a todos los géneros. Otra cosa es que no se usen de la misma manera, pero lo que son los efectos son los mismos. Y las técnicas las puedes utilizar. Mientras te den resultado, las puedes utilizar. Y me dices, ¿qué de bueno es tener una mezcladora como la que tienes? Esta de aquí. A ver, esto me lo habéis preguntado mucho. Y creo que también salió en el anterior. No es una mezcladora como tal, es un controlador. Un controlador para Studio One, que es el programa que yo utilizo para las mezclas, etcétera. ¿Cuánto de bueno es utilizarlo? Bueno, pues a ver, viene bien porque tienes a mano lo que son todos los faders para volúmenes, etcétera. Los controles de transporte. Transporte sería play, stop, grabar y para atrás, hacia adelante, activar loop. Tienes, por ejemplo, la ruletita también para pasar, bueno, la puedes asignar a cambiar de canal, cambiar de bancos, hacer scroll también por las pistas, hacer zoom. En fin, tiene también atajos rápidos para guardar el proyecto, cargar, etcétera. Es útil, es útil. Yo la verdad es que ya me he acostumbrado y lo utilizo bastante, pero lo utilizo casi siempre por los controles de transporte. Ya cuando no tengo el fader port activo y voy a grabar pistas, es como que noto que la mano siempre va al grabar. O sea, me es mucho más fácil dar al botón de grabar, que por cierto, la acabo de dar y estoy grabando, que realmente en otro tipo de cosas. Hay cosas que sí que las tengo un poquito más automatizadas ya a hacerlo con el ratón. Mario Mario dice, cuando he oído Fear Inoculum, al principio he pensado que estaba sonando mi ordenador. No he parado de escuchar el disco desde que salió. Habla de Tool, del disco Fear Inoculum, que salió este año pasado, 2019 y por cierto, si no lo has visto, pues tengo un Mezclando Metal dedicado a Tool, que te lo dejaré en la parte superior. Todavía no he aprendido en todos los vídeos que he hecho en señalar la parte correcta. De hecho, seguro que no es esta, seguro que es esta. Da igual, porque probablemente esté en pequeñito abajo y da igual. Pero bueno, arriba va a salir. Luego, Antonio, no sé pronunciar muy bien, Saiz o Cid, Pérez, Saiz, ¿qué es lo que tú consideras esencial para tener un buen home studio? Pues a ver, esencial. Yo creo que, básico, 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 en 2020 ya es tener, por lo menos una interfaz de audio, que hay gente todavía tratando de configurar la que viene integrada en la placa del PC. Eso yo creo que ya en su momento coló un poco, pero yo creo que a día de hoy hay interfaces tan baratas que merece la pena comprarse una. Con que sea una mínima, yo qué sé, la Focusrite Scarlett, la Presonus, AudioBox, este tipo de interfaces sencillas, yo creo que merecen la pena. De hecho, ahora hay una Presonus que se acaba de presentar en Anam, que está muy guapa, que combina las dos cosas, combina fader port, o sea, combina controlador e interfaz, por si alguno os puede interesar. Eso básico, un par de monitores más o menos decentes, tampoco hace falta que sean la hostia para empezar, pero evidentemente, pues cuanto mejor sean, mejor. Y bueno, un PC que es más o menos de abasto, una buena selección de plugins, no hace falta que te vayas a los más caros, también hay muchos gratuitos, que están muy chulos. Un DAO, evidentemente, pues si quieres alguno en plan gratuito, entre comillas, como Reaper, que siempre lo digo, Reaper no es gratuito, lo que pasa es que puedes usarlo en versión de prueba infinitamente, pero no es gratis, 100%, cuesta unos 60 euros una licencia personal. Y luego, muy importante, algo en lo que mucha gente no repara, es el acondicionamiento de la sala, el tener algo que haga que no haya tanto rebote, que no te engañe demasiado el oído, digamos, el rebote del sonido en tu sala. Si quieres, te puedo enseñar cómo construir tus propios paneles, como estos que ves aquí atrás, tengo un vídeo que te lo dejaré en la parte superior, aunque no es lo más técnico del mundo, porque evidentemente no es algo súper profesional, es algo que ayuda, pero si quieres hacerlo en plan profesional, profesional, pues evidentemente tendrás que llamar a una empresa especializada que te lo haga. Esto es un poco como apoyo, para ayudarte un poco en tu sala. De hecho, yo aquí, bueno, pues esto es mi casa, esto es el piso donde vivo, y lo tengo un poco más así, pero por ejemplo, en el estudio, pues está mucho mejor acondicionado, y mucho mejor preparado. Ya os haré noticias sobre el nuevo estudio muy pronto, porque estoy en ello, y me falta esto. Alejandro Fallas me dice que tenía una pregunta, y ya la respondiste, gracias, eres lo mejor. Pues nada, muchas gracias a ti, Alejandro, por seguir el canal. Ya fíjate, me adelanto al futuro, o sea, ya voy por delante de vosotros. Carlos Cruz me pregunta sobre un tutorial para conseguir el género Slam Death Metal, ya que por más que quiero hacer una mezcla de este tipo, no logro hacerse un al parecido. Esto la haría bastante. Si quieres hacerme llegar pistas, como he dicho muchas veces, de este género, de alguna banda concreta, pues me las pasas, y podemos hacer un tutorial al respecto, porque yo no estoy muy puesto en qué tipo de bandas son, o sea, sacar el sonido, si lo escucho un par de veces puedo recrearlo, pero tendría que escucharlo, ¿vale? Si quieres pasarme pistas, pues genial. Luego HileBlack98 me dice, hola José y compañero del canal, ¿me podías recomendar un vídeo o algo que me ayude con este problema? Quiero grabar los temas de mi banda, pero no logro personalizar un metrónomo que me ayude con los cambios de tiempo, o de tiempo, perdón, y de velocidades. Aparte de que en momentos hay juegos de tresillos y quintillos y ritmos tipo batucada, que se me hace imposible acoplarlo al metrónomo de Studio One. Saludos y gracias. Bueno, ¿cómo has hecho que usas Studio One? Pues te lo puedo enseñar. Aquí arriba ves que tenemos ordenados, tenemos los distintos compases, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y está marcado en 4x4. Pues yo esto puedo darle al botón derecho, marcar editar compás, y poner el compás que me dé la gana. Si quiero poner un 5x4, pues 5x4. Que aquí este tercer compás, en vez de un 5x4, es un 8x7x8, pues 7x8. Que aquí más adelante vamos a volver, o vamos al 4x4, pues 4x4. Y luego los cambios de tiempo, pues es fácil. Te vas aquí a donde está este ruletita de tiempo, que dice abrir pista de tiempo, la abres y se te abre una pista con el tiempo. Yo lo tengo marcado a 185, pero tú aquí puedes venir con la cuchilla y decir, vale, pues este compás vamos a cambiarle el tiempo. No va a ese tiempo. Está a 160. Esto, si tiro hacia abajo, vamos a hacer una bajada gradual, pero si no quieres hacer esto, haces un puntito aquí al lado, y te lo llevas para que sean cambios bruscos. Aquí en este vamos a subir a tal punto, pues tal punto, de hecho no hace falta ni la cuchilla, es que yo estoy acostumbrado a la cuchilla, pero no hace falta. Con que hagas un clic es suficiente. Vale, incluso bajadas graduales, aquí quiero que vaya bajando de forma gradual, aquí quiero que vuelva a subir a no sé cuánto. Puedes organizarlo como te dé la gana. Bueno, Francisco Rodríguez, que también es Patreon, me dice, hola máster, acabo de comprar un amplificador Flexton 3, muy antiguo, en palabras simples, es un POD 2.0, la riñonera, es ampli. Viene con un parlante custom celestial, y claramente mula amplificadores, gabinetes, etc. De los 60, 70, 80, 90. ¿Conoces alguno de este tipo? Sí, conozco este mismo Flexton, vamos, lo he tocado incluso, no lo he tenido, pero lo he tocado, lo he tenido compañeros que lo tenían. ¿Y qué opinas de ellos? Con una guitarra decente, lo usarías para maquetear en un pequeño estudio profesional, saludos y gracias. Estudio personal, perdón. ¿Qué opinas de ellos? Yo creo que están bastante bien, a ver, hay como una especie de moda, en meterse mucho con Line 6, y creo que esto empezó a raíz del canal de Glenn Freaker, de Spectre Sound Studios, que no sé, hizo una reseña de un Line 6, y dijo que eso era la mayor basura que había visto en su vida, y a ver, hay que poner las cosas en su contexto, hay amplificadores de Line 6, que por cierto, alguien también me preguntaba mucho por los amplis de Line 6, pues ya que te sirva también de respuesta, hay amplificadores pequeños, de los que valen 70, 80, 90 euros, los clásicos Spyder, de modulación, con un cono súper chiquitín, y que están pensados para lo que están pensados, para práctica, para casa, para yo que sé, para cuando estás en el backstage esperando a tocar, puedas tener más o menos, pues algo que suene, medianamente decente, a esos amplis no se les puede pedir, como se dice por aquí, no se les puede pedir peras al olmo, no se les puede pedir un sonidazo, no se puede comparar con un mesa buggy de altísima gama, porque es que juegan en ligas totalmente distintas. En cuanto a amplis un poquito mayores, yo no lo veo mal, yo de hecho Line 6 siempre considero que ha estado a la vanguardia en simuladores, de amplificadores, que hoy en día todo el mundo está con las simulaciones, pues Line 6 fue un pionero, fue de los primeros, y de hecho los primeros pods, yo me acuerdo que flipaba con cómo sonaban, valían un riñón, nunca mejor dicho, la riñonera, como le solían decir, y sonaban brutales, o sea, yo me acuerdo del foro de Hispasonic, del foro de guitarristas.info, que nos mandábamos pistas, y el que tenía un pod, vamos, era Capitán General, como el chiste de que General mola, General mola, pero mola más Capitán General. Esto, si no eres español, no lo pillarás, y si eres español, y eres jovencito, pues tampoco lo pillarás, las piedras pequeñas, por favor. Como os decía, el que tenía un ampli de estos, o sea, un pod, riñonera, eso tenía unas simulaciones de la hostia, vamos, el tío era, como digo, Capitán General. Ahora se ha puesto de moda criticarlos, bueno, yo veo que hace productos muy buenos, yo tengo un pod HD en rack, y suena brutal, conozco gente que los tiene, y que saca sonidos cojonudos, la pedalera y el rack Helix, me parecen brutales, esto es como todo, pues la tecnología ha ido evolucionando, si puedes, o sea, si es, si tú dices, lo usarías para maquetear en un pequeño estudio personal, por supuesto que sí, de hecho, esto me lleva a otra cuestión, que hemos hablado muchas veces, que lo importante, al final, no es el hardware con el que grabas, que es que hoy en día, estamos todos muy obsesionados, con que es que el equipo, tienes que tener un equipazo para tocar, si lo importante, no es tanto el equipo, sino lo que haces, con el equipo, yo he hecho vídeos sobre esto, y seguiré haciendo más, quiero potenciarlo mucho más, cuando saque un poquito de tiempo, para hablar sobre ello, pero es importante tener en cuenta eso, que lo importante es, el provecho que tú le sacas, o la música que tú haces, el equipo con el que la grabas, si tú haces, una música brutal, la gente no se va a fijar, en con qué equipo lo habrá grabado, al revés, puede pasar un caso, como el de Entombed, que hemos hablado muchas veces, que grabaron su primer disco, con el equipo más malo que tenían, y resulta que eso, vamos, provocó una revolución, todo el mundo quería sonar como ellos, y ellos se habían apañado con lo que podían, porque no tenían otra cosa, o sea, al revés, puede que a la gente le dé, por buscar tu sonido, porque lo que tú tocas, tiene un alma, tiene una esencia, que no la van a conseguir, porque se compre en tu equipo, la van a conseguir siendo tú, o sea, tocando como tocas tú, y eso es algo que nadie te va a conseguir, o sea, no vas a poder ser mejor, que el guitarrista de Pantera, siendo una copia del guitarrista de Pantera, o no vas a ser mejor, que el guitarrista de Metallica, siendo una copia del guitarrista de Metallica, pero, si vas a poder ser mejor, siendo Francisco Rodríguez, solamente hay uno, solamente estás tú, Diego Pacheco, solamente hay uno, solamente está él, si vas a poder ser el mejor siendo tú, no sé si me explico, mira, Audio Mezcla, José María Fernández, me dice si es posible para un próximo fact, tu opinión sobre Amplice modelado, por ejemplo, Line 6, pues, lo que acabo de decir, que a mí personalmente, me parecen opciones perfectamente buenas, siempre va a haber gente diciendo que no, que no, y que las válvulas siempre van a ser lo puto mejor, y que no hay nada que sustituya a las válvulas, pues, yo no estoy de acuerdo, yo creo que, a esa gente que dice eso, les han colado más de una vez, y más de dos, Amplice modelado, y plugins, se los han comido doblados con patatas, y no se han dado ni cuenta, porque es que esto es así, es que luego, los que más hablan, son los que luego no tienen ni puta idea, pero bueno, opinión personal, Diego Pacheco dice, buen vídeo, recién me mudé, y no tengo un buen lugar, para usar unos buenos monitores, un amigo me prestó unos audífonos, Mi, serán Mi M6 Pro, y me gustó mucho su sonido, me servirán para mezclar, me preocupa el tema de la imagen estéreo, no tienes por qué tener problemas, a ver, no sé cuáles son, voy a buscarlos en Google, hombre, parecen in ear de estos normalitos, a ver, todos usos prácticamente, que son estos AKG K701, que son específicamente para mezclar, son auriculares abiertos, y están pensados para eso, para mezclar, como siempre, la regla general, cuanto mejor equipo tengas, cuanto mejores tomas puedas tener, si tienes unos monitores de la hostia, que tienen una definición brutal, pues más fácil va a ser, que detectes fallos, que detectes errores, más calidad vas a percibir tú, para monitorizar, cuanto mejor sea el equipo que usas, pues mejor, pero al final es como todo, si tú te acostumbras, a por ejemplo, a mezclar con estos auriculares, y al final, pues ya tienes cogido las referencias, ya sabes como suenan, las bandas comerciales, que a ti te gustan, o bandas, o como suena un disco comercial, y tú eres capaz de replicarlo, con los medios que tienes, pues oye, genial, te valen esos auriculares, y cualquiera, lo que pasa es que bueno, pues como hablamos, cuanto mejor sean los auriculares, y los monitores, y cualquier cosa que uses, para monitorizar, más capaz vas a ser, de escuchar las diferencias, de escuchar los matices, etcétera, pero como siempre digo, yo no quiero que sea excluyente, no quiero que, no quiero decir, no, es que tienes que tener, un equipo de la hostia bendita, para poder mezclar, no, porque entonces que pasa, que a toda la gente, que no tiene acceso, porque no tiene acceso económico, a esos equipos, ya le vamos a cortar las alas, le vamos a decir, que no, que es que no pueden mezclar, porque no tienen un equipazo de la hostia, es que eso para mi, es ser clasista, y ser elitista, es decir, no, es que si tengo un dineral, o si mi padre es rico, y me puede pagar, un equipazo, y montarme un estudio, del copón bendito, pues entonces si, soy un productor de la hostia, pero si eres un pobre diablo, que no tienes acceso a equipos, pues no, vas a ser un mierda toda tu vida, no, yo no estoy de acuerdo, con esa mentalidad, así que bueno, ¿te servirán para mezclar? Pues si, como servirte te pueden servir, y conforme vayas pudiendo, comprarte un equipo un poquito mejor, pues mejor, luego Gabriel 84, me dice, hola JFT, como siempre una gran riqueza a tus vídeos, muchas gracias Gabriel, me dice, una de las preguntas, la refería a la cantidad de veces, que se graba una guitarra, me surgió una inquietud, yo grabo las guitarras, con dos micrófonos, uno dinámico, y uno con denser, y afras más grande, y luego paneo, uno R y otro L, hay dos guitarristas en la banda, con ambos hago lo mismo, tengo colegas y amigos que me dicen, que me dices que es como duplicar una toma, y luego ecualizarla distinta, yo no lo veo así, me parece que queda más orgánico de la manera que lo hago, y me gusta el resultado, quería saber tu opinión al respecto, gran excelente canal, saludo desde San Luis, Argentina, pues un saludo también para ti, Gabriel, y bueno, en el vídeo que he reseñado, que he hablado antes, el de dual tracking, quad tracking y tal, explico un poco más esto, a ver, en los estudios, normalmente cuando hacen estas mezclas, de mezclar uno dinámico, uno de condensador, no es para panear una izquierda y otra derecha, lo que hacen es una mezcla global, con esos dos micros, pero una mezcla centrada, y luego, esa mezcla la ponen a un lado, y otra nueva mezcla, otra nueva toma, la ponen a la derecha, lo que tú dices, pues sí, es un poco lo que te están diciendo, es como ecualizar distinto, y aparte pierdes un poco la densidad, es que a ver, no se trata tampoco de correcto o incorrecto, si tú quieres un muro de guitarras, o sea, si tú quieres el efecto muro que escuchas en los discos, de estos que dices, hostia, que brutalidad de guitarras, se escuchan impresionantes, parece que, vamos, es un muro impenetrable, si quieres conseguir eso, tienes que usar las técnicas, pues como te digo en ese vídeo, si quieres probar otras cosas, otros sabores en tu música y tal, pues no veo por qué no puedes hacerlo, pero no vas a conseguir el efecto muro, o sea, ¿es factible hacer esto que haces? Sí, claro que sí, lo puedes hacer, incluso el otro día también me hablaron de que alguien hacía eso, o sea, una toma L y R, y luego la segunda toma paneaba al contrario, puede ser interesante, porque de esa forma tienes una mezcla de ambas guitarras, y bueno, puedes probar, pero para conseguir el efecto muro, 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 te recomiendo que veas el vídeo que está en las tarjetas. Luego David Rubio dice, una pregunta, en el caso de tener que mezclar grabaciones de un concepto en directo, ¿dónde y cómo deberíamos situar los distintos instrumentos mono en la mezcla, para que suenen grandes y poderosos? Por ejemplo, en una banda que sea una guitarra, batería, bajo y voz, ¿cómo colocarías los distintos instrumentos para que el bajo y la guitarra no estén en mono, pero tampoco cada uno a un lado, porque la sensación, evidentemente, como dices, no te termina de convencer, porque no queda bien, el bajo a un lado y la guitarra a otro, yo el bajo lo dejaría al centro, como hacemos siempre, bombo, caja, al centro, tom, si puedes panearlo, perfecto, todo esto teniendo en cuenta que tengas todas esas tomas, si no las tienes, pues jodidamente. Para la guitarra, pues lo que puedes hacer es el truco que explico también en ese mismo vídeo, que puedes copiar, ¿vale? duplicar esa toma, y desplazar 25 o 30 milisegundos una de ellas, ¿vale? Paneas una a la izquierda y otra a la derecha, de esa forma, pues haces como un falso estéreo, que no queda mal, eso lo utilizan muchas bandas en vivo, por ejemplo bandas que tienen un solo guitarrista, y graban un vídeo en vivo, lo que hacen es esta técnica para que la guitarra suene, pues como con esa asociación de estéreo del disco, puedes probar así. Alexander Zeta dice, hola muy buenas, tengo dos preguntas, en caso de la grabación de guturales, y las diferentes variantes, ¿se le pone algún efecto dentro de la mezcla, y posterior masterización? No, para guturales el secreto es, potencia, buenos pulmones, bueno pulmones, no son los pulmones, buen estómago, más bien buen diafragma, para sacar un buen chicharrón, buen raspado, buen raspado, que suene potente la voz, y poco más, luego dentro de la mezcla, lo único que hay que hacer es comprimir un poquito, para que no haya diferencias, o no haya picos, si quieres agregar un pelín de distorsión, yo a veces la agrego, pero no a todo el mundo le gusta, no se le pone nada para que suene más potente, si no suena potente al natural, probablemente no va a sonar potente tampoco en la mezcla, y la segunda es, en el caso de grabación, es bueno grabar guturales con micrófono, es que tienes que grabarlos con micrófono, porque yo me he grabado con los dos, ah vale, pero me gusta más el de condensador y mi PG58, esto es al gusto, esto es el micrófono que a ti te guste más, yo personalmente, para voces bestias, estoy tirando de un micro que no es nada cool, porque no es un micro de 800.000 euros, es el clásico Sur SM58, suena que te cagas, y a mí personalmente me da un resultado muy bueno, pero como te digo, cuando el cantante es bueno. Madre mía, cuántas preguntas hay hoy, Pedro Luis Barrantes, me dice, siempre he doblado mis guitarras al grabar, y lo hacía en mono, pero con el Pod HD 500X, el sonido estéreo me gusta mucho, así que grabo las pistas en estéreo, y luego las doblo, la pregunta es, ¿dejo las dos pistas estéreo en el centro, para mantener el estéreo, o las paneo una derecha y otra izquierda? Pues esto, pruébalo, a mí me ha pasado también igual, que hay presets del Pod, porque tú tienes el Pod HD 500X, yo tengo el Pod HD Pro, no el X, pero bueno, el motor es el mismo, simplemente que el X tiene un poquito más de potencia, pero los presets son intercambiables, o sea, valen para los dos, y a ver, yo es verdad que escuchas presets, que están en estéreo, que suenan muy guays, pero yo creo que esos presets están más pensados, para tocar en vivo, o sea, yo prefiero utilizar guitarras mono, y panear una a cada lado, pero si te gusta el preset, ¿cómo suena? Pues ya está, adelante, esto es como siempre, si el resultado es bueno, la forma de hacerlo, pues es irrelevante, me dices que ahora que sois dos guitarristas, ¿qué hago? doblo dos por cada una, que sería cuatro pistas estéreo, y cómo se panea eso, no te compliques, como te digo, si sois dos guitarristas, pues cada uno que grabe su línea, y ya está, y si paneas una a la izquierda, la otra a la derecha, y se queda bien, pues perfecto, si las dos, como son estéreos, se quedan bien en el centro, pues perfecto también, si quieres pásame una muestra, y lo vemos. Adrián 4279 me dice que si, que si recomiendo el plugin de Avid, el 11, no lo he probado, no te puedo decir, sé que en su momento, el 11 rack, era pues un equipo tipo, pues eso, no sé si por qué no es muy bueno, o por qué, no te puedo decir, porque no tengo ni puta idea. Nina Gess dice, hola, ¿existe alguna diferencia de calidad de sonido, si al momento de exportar, se hace con la tarjeta de sonido integrada, al PC, o con una externa? A ver, si vas a renderizar, a calidad de CD, por ejemplo, 44 kHz y 16 bits, no va a haber diferencia, la diferencia está, en el momento de grabar, en el momento de monitorizar, de que tú escuches la música, con una calidad u otra, pero renderizar, en principio, no tiene por qué notarse, pero tampoco sé por qué, vas a hacer, o sea, entiendo por qué, vas a usar una u otra, pero en principio, tienen que darte la misma calidad, no tiene por qué haber diferencia, luego, Seba Carnage me dice, tengo una duda, una consulta, y me encantaría si me pudieras ayudar, soy bajista, y me gustaría mejorar la nitidez, en mis grabaciones, de pistas de bajo, ya que las noto opacas, con poca presencia, como que queda oculto, ante la guitarra, se ha reducido frecuencias graves, en la pista de guitarra, ¿qué consejos tienes, para darme? No sé si hay algo más, hacer la siguiente conexión, bajo, bueno, acelero, voy a meter el turbo, bueno, ¿cómo resumo yo todo esto? A ver, hay muchas cosas, consejo principal que te voy a dar, el bajo, yo imagino que tú, si eres bajista, pues ya más o menos, estarás un poco con esto, pero yo, por ejemplo, que soy guitarrista, y no presto mucha atención al bajo, tengo un problema, por ejemplo, tengo aquí mi bajo, Marcus Miller Sire M2, o M1, no me acuerdo, que tiene un trillón de potenciómetros, este trillón de potenciómetros, es un propio ecualizador, son volúmenes independientes, para cada pastilla, etcétera, problema, pues que mucha gente, tiene la tendencia a la guitarra, yo en la guitarra, es potes al máximo, y en el bajo, pues hacen lo mismo, potenciómetros al máximo, ¿qué pasa? Pues que sabes que muchos, tienen ecualizadores integrados, bajos, medios, agudos, entonces, ponerlos todos al máximo, sería un error, entonces ahí, pues te recomendaría dejarlo, lo más neutro posible, y bajos, un error que comete mucha gente, con el bajo, es potenciar mucho, las frecuencias graves, porque un bajo, tiene que meter graves, pero no es así, los graves, ya van intrínsecos, digamos, tienes que aportar graves, si te suena la lata, como dices, entonces puedes aportar, un poquito de graves, para darle cierta calidez, que estoy metiendo el turbo, porque estoy viendo, que se me está acabando la batería, estoy como el de mentiras arriesgadas, cuando, se acojonaba el tío, porque se estaba quedando sin batería, bueno, Chew El Eyes, porque en Latinoamérica, se llamará otra forma esta peli, a lo que voy, que no hace falta hacer cosas, combinaciones extremas, y luego hay un plugin, que ayuda mucho, pero me acabo de dar cuenta, que ya no está disponible, ya no está para descargar, que es el Bass Professor, intentaré dejarlo por ahí, si se me olvida, pues me lo reclamáis, y lo trato de poner, creo que esta empresa, ya no existe, este Bass Professor, es muy, muy, muy bueno, porque te permite, procesar, este Profes, es como comprimir, el bajo a nivel global, y te permite, funcionar con los distintos, rangos de frecuencias, por ejemplo, Fullness, articulación, yo este, Fullness y articulación, los bajo un poquito, en según que bajos, pero si lo que quieres, es que se escuche mucho, porque haces líneas, yo que sé, tipo Beyond Creation, por ejemplo, que tiene un bajista brutal, pues a lo mejor te interesa, subir un poquito, el Fullness y la articulación, para que se te escuche un poco más, y si escuchas mucha lata, puedes controlar bien, presencia y treble, agudos, o si por el contrario, lo que buscas es ese sonido metálico, pues al contrario, reduces Fullness y articulación, y subes un poquito, Presence y treble, dale un vistazo a ese vídeo, que te voy a dejar, voy a intentar dejarlo en tarjetas, si tengo espacio para más tarjetas, que no lo sé, y a ver si te ayuda un poquito, a conseguir un sonido, por lo menos en la mezcla, un poquito mejor. Luego, Sergio MS me pregunta, ¿qué tipo de ampli, le recomendaría para hacer música, con guitarras super graves, tipo Cannibal Corpse, Carcass, etcétera? Bueno, no mencionas, el presupuesto que tienes, si el presupuesto es ilimitado, pues píllate un pepinazo, un pepino, tipo, pues un Mesa Boogie triple rectifier, como el que tiene en Cannibal Corpse, con su pantalla a juego, y eso vamos, eso revientas, oídos por todos sitios, en esas gamas, diesel, por ejemplo, son brutales, el VH4, el diesel Herbert, ese tipo de, vamos, esa combinación de amplis, con una pantalla Mesa Boogie, brutal, que quieres gastarte un poquito menos, PB6505, Engel Powerball, Engel Fireball, por ejemplo, Engel Savage, también, quizá un poco más en la línea de precios, de los anteriores, y, bueno, también puedes tirar de modelado, o algo tipo Pod, por ejemplo, Pod, Helix, etcétera, si tienes poco presupuesto, quieres gastarte poquito dinero, pues mírate, por ejemplo, los cabezales mini, tipo el VH Lunchbox, mírate PB6505 Mini, ese tipo de amplis, y también, pues, modelado no iría mal, incluso plugins, también puedes echar un vistazo, a los 15.000 vídeos del canal, de Mezclando Metal, para que veas un poco, cómo conseguir también, este tipo de sonidos. Álvaro Ruiz, me preguntas, por varios modelos, entre tal, soy principiante, para la grabación de guitarras y bajos por línea, ¿qué tarjeta de sonido me recomiendas? Te voy a dejar un vídeo, si no están tarjetas, búscalo en la descripción, porque probablemente me he quedado sin tarjetas ya, para poner, donde hablo largo y tendido, acerca de las interfaces, para que veas cómo va, que por cierto, insisto, interfaz e interfaces, está bien dicho, que luego hay gente que me corrige, me dice que soy un cateto, soy un cateto, pero digo bien, interfaz e interfaces, interfaz, del castellano, interfaz, plural, interfaces, ¿vale? Lo que pasa es que en inglés se escribe igual, y hay gente que dice interfaces, pero está bien dicho. Bueno, Luis C. Rodríguez, me dice, que ha caído, bueno, que ha descubierto el vídeo, que le ha gustado un montón, bienvenido por aquí, por estos lares, y bueno, me dices, que bueno, un par de anotaciones, me dices, preguntas, el programa que aparece en pantalla, ¿qué nombre tiene? Está haciendo referencia al vídeo del análisis de Slipknot, la segunda parte, y me está diciendo, el programa que aparece en pantalla, ¿qué nombre tiene? Es el Studio One 4, de la marca Presonus, me dice, ¿trabaja con cualquier track ya masterizado, o deben conseguirse las pistas master? Ahora matizo esto, y por último, para poder trabajar con la suite, ¿es requerimiento tener una mezcladora? No, no hace falta, yo tengo esta, que se integra muy bien, con Studio One, porque es también de la marca Presonus, pero no es necesario, puedes trabajar todo con ratón, y a lo que voy, Luis está suponiendo, que lo que yo he hecho, es con ese programa, separar en pistas, la canción original de Slipknot, y si no lo está suponiendo, pues ya os digo, que un montón, muchísima gente, me ha escrito por privado, para decirme, que cómo consigo esa técnica, que cómo hago, para separar de forma tan limpia, pistas reales, o sea, pistas terminadas, pistas ya masterizadas, pistas comerciales, digamos, de una banda, entonces, a ver, eso a día de hoy, no se puede hacer, o sea, es muy difícil, sí que hay un software, que supuestamente separa, por pistas, pero ya os digo, no voy a dar ni el nombre, porque es malísimo, o sea, no lo hace bien, puede servir, en caso de que a lo mejor, bueno, quieras hacer, o te haga cierta separación, para a lo mejor distinguir, un poco más que hace el guitarra, un poco más que hace el bajista, la batería, etcétera, pero por lo general, el resultado no es bueno, o sea, no tiene esa limpieza, que tienen estas pistas, que yo estaba mostrando, estas pistas, que yo he puesto, son así, o sea, se descargan así, son multitracks, que le llaman, y hay un montón, por internet, hay un montón, y vienen de diversas fuentes, hay algunas que vienen de videojuegos específicos, hay algunas que vienen de estudios, que las han sacado, hay otras que se han filtrado, de sitios como el URM Academy, pero son pistas, que ya se han exportado así, o sea, es imposible, a día de hoy, coger una pista terminada, una pista comercial de un álbum, y pasarla por un programa, que te la separe en componentes, imposible, ya no se puede, como digo, hay software que lo hace, pero está a años luz, de ser funcional, y de tener cierta calidad, no sé si esto algún día será posible, a mí me da que va a ser complicado, aunque hace poco vi una aplicación, que me dejó el culo torcido total, que fue el Ozone 9, la utilidad de Master Rebalance, os recuerdo que hablamos de Ozone 9, seguro que no puedo poner ya más tarjetas, me he quedado sin tarjetas, pero si las tengo, saldrá arriba, y si no sale arriba, pues lo buscáis en la descripción, Ozone 9, hay una utilidad que se llama Master Rebalance, que te permite bajar el volumen de la voz, subir o bajar el volumen de las baterías, es impresionante, o sea, yo me quedé flipado, así que si alguien hace esto, lo dejo aquí como apunte para el futuro, si alguien consigue hacer esta tecnología, si no son los de Isotope, con alguna suite de Ozone, poco le va a faltar, pero insisto, no se puede hacer, o sea, a día de hoy no se puede hacer, por eso también otra gente que comentaba decía, es que ¿por qué siempre utilizan las mismas pistas? es que cuando veo un análisis, siempre son las mismas pistas de Slipknot, siempre son las mismas pistas de tal o tal banda, de Metallica, etcétera, son las mismas, porque son las que están disponibles, no es porque nosotros deliberadamente digamos, quiero estas pistas, o sea, yo por mí hubiese elegido otros temas de Slipknot, para hacer los análisis, pero utilicé esos, porque son los que están disponibles, bueno chicos, me he quedado sin tiempo, porque estoy haciendo un vídeo brutalmente largo, voy a intentar dejar estas preguntas, para el siguiente, y porque veo que hay un millón, de preguntas, todavía sin responder, y me estoy agobiando un poco, así que vamos a dejarlas para el FAQ, número 7, vale amigos, además me estoy quedando sin batería, como he dicho, lo siento mucho, siento haberos dejado algunos sin contestar, voy a intentar meterlos en el siguiente, y si no pues haré un FAQ 7, y un FAQ 8, y iré acumulando preguntas, en la medida de lo posible, vale, así que nada chicos, pues muchísimas gracias, por haber estado aquí, tanto tiempo conmigo, espero que este vídeo os haya gustado, y os haya servido de muchísima ayuda, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.